Las empresas británicas sienten el impacto de la crisis económica en Brasil, pero los empresarios aún ven un futuro próspero para el país, incluso durante el periodo difícil. Habla Lucien Miranda y este es Sao Paulo Direct de Ducascopy TV en colaboración con la Prezi. Voy a hablar con Johanna Kreling, cónsul británica aquí en Sao Paulo. ¿Cómo ve usted la crisis económica brasileña? Es evidente que en este momento Brasil está atravesando un periodo difícil. Lo que es interesante es que las empresas británicas, que son grandes inversoras en Brasil, están diciendo que se quedarán en el país a largo plazo. Esas empresas ven estas dificultades, están viviendo o sufriendo por la crisis económica, pero ven un futuro próspero por delante y creen que en Brasil habrá oportunidades para hacer negocios después de que la crisis haya terminado. ¿Cómo es el comercio entre los dos países? Creo que vamos bien, pero todavía podemos hacer mucho más en conjunto. Creo que es genial que en el Reino Unido hemos puesto más énfasis en las relaciones que tenemos con Brasil y estamos tratando de construir esas relaciones comerciales. Sé que, del otro lado, Brasil también está tratando de hacer lo mismo. Creo que juntos podemos hacer mucho más. ¿Cómo es el desarrollo de los asuntos comerciales? Hay mucho por hacer. Parte de eso sería el conocimiento mutuo de los países, entender un poco mejor cómo hacemos negocios, qué oportunidades podemos ofrecer uno al otro. Por supuesto, también hay cosas por hacer en la política comercial. Debemos pensar en los tratados comerciales, acuerdos de doble imposición, tal vez relajar las reglas del contenido local, lo que facilitaría mucho nuestra colaboración. ¿Hay muchas dificultades para hacer negocios en Brasil? Esa es una queja que escuchamos a menudo de empresas que quieren entrar en el mercado brasileño, que parece ser muy difícil, que hay mucha burocracia, que el sistema fiscal es complicado. Lo que decimos es que hay maneras de superar eso. Podemos trabajar con personas que nos ayudan a entender el sistema de impuestos, te ayudan a entender cómo hacer las cosas. En Brasil hay excelentes negocios por hacer, así que la gente no debería desanimarse debido a la percepción de esas dificultades. En los últimos años disminuyeron las importaciones y las exportaciones. El año pasado tuvimos una tímida recuperación. ¿Podría comentarnos sobre eso? Creo que eso es interesante. Claramente la economía mundial está pasando por un momento interesante. En el Reino Unido estamos viendo una fuerte recuperación tras años de crecimiento muy débil. Eso se está reflejando en nuestra moneda, que en este momento es muy fuerte. Lo que es bueno si usted está en el Reino Unido y no es tan bueno si es exportador. Por supuesto, Brasil está pasando por un periodo difícil. Es decir, predecimos que las exportaciones del Reino Unido a Brasil y también las importaciones de Brasil se reducirán ligeramente durante este periodo. ¿Los inversores británicos están viendo buenas oportunidades, especialmente el próximo año con los Juegos Olímpicos? Sí, creo que los Juegos Olímpicos serán una gran oportunidad para Brasil, tal como lo fueron para Londres, no solo por la atención que recibirá el país, sino también por el legado. Por supuesto, también es bueno tener esa relación entre Londres y Río de Janeiro. Ya hemos tenido ejemplos de empresas británicas que tuvieron éxito siendo parte de Río 2016 y creo que probablemente podemos hacer aún de aquí hasta el próximo año y luego también para compartir el legado. ¿Cuáles son los principales productos que se comercializan entre los dos países? Los productos que salen de Brasil tienden a ser en su mayoría materias primas como oro, maquinaria, piedras preciosas. Y del Reino Unido tenemos grandes exportaciones en el sector del petróleo y gas, también maquinaria, piezas de automóviles, industria aeronáutica, es decir, una gama de sectores. Creo que en todos esos sectores todavía podemos hacer mucho más para profundizar la relación entre los dos países. ¿Cómo ven los inversores británicos el momento aquí en Brasil, la política y cómo afecta a la población? Creo que está claro para cualquiera que esté mirando a Brasil desde afuera que el momento es difícil. Creo que existe la comprensión de que, aunque Brasil está pasando por un difícil momento económico, la economía se recuperará. Tiene que recuperarse. Es un país enorme, de 200 millones de consumidores, vastos recursos naturales. Es una economía de gran importancia a nivel mundial y lo seguirá siendo. La economía se recuperará. La situación política es difícil y, por supuesto, está afectando a la economía, pero esperamos que eso se resuelva en el corto o mediano plazo. Muchas gracias por su participación. Fue un placer. Gracias. Lucien Miranda para Sao Pablo Direct de Ducascopy TV. Fue un placer. 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 Fue un placer.